¡Fuera! 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 ¡Y esos jugueros! ¡Y esos jugueros sabrosos! ¡Pero que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¿Y ese trombón? ¡Abelardo! ¡Suena! ¡Suena! ¡Abelardo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Bien bonito! ¡Dice! ¡Sí! 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 ¿Dónde están los cerveceros? Los que negocian la cervecita ecuatoriana Y los que toman puro ¿Dónde están? Levanten la botella los que toman puro agua ¡No más! ¡Huega! Y los que toman muchisito A la vez de San Juan de Salderón Los que ecuatorianas, bienvenidos ¿Cómo dicen? Unas cervezas voy a tomar Otras cervezas voy a pedir Hasta la cual no voy a quitar Y así me voy a buscar Una cerveza voy a pedir Otras cervezas voy a pedir Acá la cual no voy a quitar Acá la cual no voy a quitar Y así me voy a buscar Y quizás ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en sus brazos ¿Dónde están los chupadores? Arriba las botellas, arriba las botellas Eso, a su salud Los que tienen dos amores ¿Dónde están? Los que tienen dos amores Los que tienen tres amores Eso, veo por ti ¡Qué rico! ¡Sorero! ¡Venga! ¡Sabor! ¿Cómo se anda? ¿Cómo se anda? ¡Con las manos en río! ¡Y lo está! ¡Venga! ¡Y eso es! ¡Sócate, sócate, sócate, sócate! ¡Va a alcanzar la gente más saliente! ¡Eso, se nos vemos salida! ¡A bailar a gozar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y con las manos arriba a todo el mundo! ¡Súbelo bonito! ¡Súbelo bonito! ¡Súbelo bonito! ¡Súbelo, sube, sube, sube! ¡Súbelo! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ve, he! Por favor ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está los caballeros por favor? Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Los manos arriba, los manos arriba! ¡Los manos arriba, los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Se baila! ¡Los manos arriba, los manos arriba! ¡Y yo quiero ver donde está el jugando Marceles Acá está el punto Acá está el punto Acá está el meter en escenario No me...